Alexis Aldívar nos envía el siguiente caso, nos comenta que al ir a visitar unos familiares al panteón San Isidro y la Ciudad de México sintió una vibra muy fuerte, debido a esto tomó fotografías en los lugares donde sentía que lo miraban, lo que capta en algunas de ellas es bastante aterrador, vamos a ver lo que registro. Gracias por ver el video. 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 a que si no a a a a a a a a a ¿Puedo hacer el hilo de la izquierda? ¿Puedo? 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 ah 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 yo yo bm o arras amni aye uh were on way way on it ah ¿Qué? ¿Eres un montón de cosas que no nos quedó? ¿No nos quedó? ¿No nos quedó? ¿Eres un montón? Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Señor grato! ¿Qué haces para ver? Haysan, ¿qué haces para ver? Haysan, ¿qué miren mis sonidos de mi acción? ¿Qué haces para ver? No, ¿qué haces conmigo? No, 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 no. ¿Qué haces conmigo? ¿Puedes ir a la derecha? ¿Qué haces conmigo? ¡Alajuhu! Okay. y fásate y me y ah los quis ves y esto es en la csak es you hay es y que hay y ah pues con él y si 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 en la cara y si 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 yo ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? No es lo que pasa. Aysan, mi cuerpo está mal. Mi cuerpo está muy mal. Mi cuerpo está muy mal. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima